hola bienvenidos de nuevo a su canal para creer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y con todo y varicela continuamos con las buenas lecturas y como apreciaron en el título de aquí abajo toca que hablemos de un fall horror bien escrito bien detallado un libro que me comió y que me comí que dije tengo que recomendárselo a todos mis malignos y mis malignas que es el chico perdido de gret rud editado por fondo de cultura económica que consta de 197 páginas una letra bastante pequeña y si como pueden apreciar es una novela de horror gráfica como pueden ver narrada a dos tiempos el pasado donde vamos a conocer la vida de walter que es un niño que se siente solo que es buleado tiene un padre alcohólico y su único pasatiempo es grabar los hechos de su vida en una grabadora cuando de repente un niño muñeco o si un niño muñeco lo empieza a vigilar y se da cuenta que los animales pueden interactuar con él con una voz completamente fluida los animales le hablan se da cuenta que en el bosque en el poblado donde viven hay un ser de sombras y las sombras lo están llamando porque posiblemente él tenga una llave en un momento determinado walter o walt desaparecen ahí vemos un brinco de trama una circunstancia de tiempo pasaron bastantes años y vamos a enfocarnos a natana el o nate y a su amiga tabita su vecina en donde van a encontrar debajo de el cuarto de natan la grabadora de walt y entonces van a empezar a investigar qué es lo que le sucede a este niño y como un vecino que hace malteadas llamado haloran los va a llevar a conocer el mundo del bosque el gran reino en donde está un monstruo vegetal un monstruo de árboles llamado vespertino en donde todos los animales van a buscar matar a estos muchachos y llevarlos ante su amo y señor para que estos chamacos por así decirlo le den una llave a este dios del bosque y que las sombras cubran nuestro mundo junto con el mundo de la madre naturaleza una historia contada a varias voces polifónica que te va a llevar a sentir eso el miedo a lo desconocido como a veces la venganza la ira son las grandes herramientas para carcomer el corazón y el espíritu del ser humano y lo convierta en un gran villano con uno de los finales más emotivos y desgarradores que he leído sin perder la astucia la adrenalina y la intensidad greth root hace una joya del fall horror un poblado completamente oscuro donde parece ser que todos conocen lo que hay en ese bosque pero nadie dice nada y las víctimas principales son los niños y los adolescentes una vez que entras a este lugar tan tétrico lleno de animales que solamente buscan carcomer tu carne te percatas que el monstruo iridicente más feroz es el que vive en tu alma y en tus deseos de venganza una historia de crecimiento personal también sin caer en esto de superación una historia en donde van a luchar por sus ideales por sus sueños y claro descubrir que todos necesitamos una mano de ayuda en ocasiones y que no debemos dejar que nos absorban las sombras los monstruos en este libro son les aseguro pesadillescos no solamente el gran monstruo del árbol sino también los animales que hablan un grillo y una cucaracha y montando un perro un búho y una paloma que te están vigilando y que van a darte flechazos envenenados vamos a ver unos unos escenarios de puentes colgantes en donde la muerte está a cada momento de página donde vamos a ver un momento les juro de que te vas a sentir ahogado de la desesperación porque quieres ayudarlos hay gigantes vigilando a las sombras aquí no 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 les juro que todo este libro es absorbente no te das cuenta cuando lo inicias que ya estás a la mitad y cuando lo terminas dices ay quiero más porque si aunque el final está bien cerrado te da pauta a una continuación porque vamos a hablar acerca de llaves y vigilantes de las sombras guardianes que tienen que ser educados instruidos por este tipo de animales y sobre todo este tom el niño muñeco les aseguro que les va a causar unas pesadillas inimaginables una historia de cuatro estrellas en goodreads un 9.5 de calificación porque le bajé porque siento que me tengo un poco más siento que dejó unos cabos sueltos por ahí quisieron que le bajara de calificación estos cambios de de paralelismo de tiempo pueden causarle cierto estrago al lector sin embargo si te concentras le puedes entender perfectamente el villano la resolución que le dieron al villano la sentí muy predecible aún así la disfruté bastante y había momentos en que cortaba muy de tajo la historia para contar la otra y decía no espérame dame tantito déjame respirar no sentía que faltaban aires de respiro aún así el libro lo acabé lo disfruté denle una oportunidad al chico perdido de gret rud de fondo de cultura económica no se van a arrepentir fall horror del bueno que es el fall horror estas leyendas urbanas estos fantasmas estas desapariciones en un poblado en una comarca y en donde va pasando de generación en generación y que posiblemente el mismo poblado se haga de la vista gorda con tal de que se siga reproduciendo el mal entre sus calles sus casas y sus bosques cuídense se despido este es juan carlos el administrador de para que leer recomendándoles el chico perdido de gret rud de fondo de cultura económica en verdad se perdió es un monstruo alimentándose tienes que descubrir ese misterio en estas preciosas páginas bien detalladas bien ilustradas y sin transparencia hasta la próxima y adiós